Pasas de largo En tus dulces ojos verdes Me figura que estoy Mirando a otra mujer Y lo más curioso Tú no puedes fingir Estás que te mueres Cuando yo me fije en ti Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Ay amor Somos Tú sabes que te gustó Pero no dices nada Si trato de hablarte No tienes ni razón Pero al mirar tus ojos Tiene tu corazón Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Gracias.